Restores, 40 minutos de información internacional que ocurre con el escándalo de Lava Yato y lo que ha significado también las vinculaciones por la filtración de mensajes del ministro de Justicia, Sergio Moro. Se va a tomar una licencia de cinco días para tratar asuntos particulares en un momento en el que se ha puesto en duda la imparcialidad del expagistrado en la causa Lava Yato, lo cual ha conducido evidentemente a presión al expresidente Luis Ignacio Lada Silva. De acuerdo con la asesoría del ministro Moro, se tomará esta licencia durante este periodo y será sustituido de forma interina por el secretario ejecutivo Luis Ponte al frente de esta cartera de Estado.